Hola, en esta feria de climatización de Madrid os queremos presentar la nueva prestación que incluirá nuestra nueva generación de bombas de calor de aerotermia. En los últimos años hemos demostrado su eficiencia, capacibilidad de conectarse a internet y controlar múltiples instalaciones, pero ahora nos estamos centrando en el control de la energía solar fotovoltaica. Nosotros, Baxi, como fabricante de energía solar, con amplia experiencia en el sector, creemos que ahora es el momento adecuado para centrarnos en este aspecto. Los cambios de normativa que se están dando, el interés que despierta esta tecnología en el sector y el gran recurso solar que tenemos en este país, la hacen una tecnología muy, pero que muy atractiva. Lo que os queremos presentar en esta feria es un producto que consiste en una caja que facilita el trabajo al instalador. Únicamente hay que traer los cables en continuo provenientes del panel fotovoltaico y haciéndolos pasar por el inversor conseguimos corriente alterna que se va al cuadro eléctrico de nuestra casa. Esta caja además incluye todas las protecciones eléctricas en continua y en alterna y dispone de un gestor de energía que nos mide el consumo eléctrico instantáneo de nuestra vivienda. Como conoce cuál es nuestra generación y nuestro consumo, es capaz de saber si tenemos excedentes de energía solar fotovoltaica. Esto se conecta a internet, tendremos esta información en nuestra aplicación del móvil y además con una conexión vía bus informaremos a nuestras nuevas bombas de calor de aerotermia de qué es lo que está pasando en nuestra casa. Si tenemos excedentes de energía solar fotovoltaica para modular su régimen de funcionamiento en base a esta información.